mi gente hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me están etiquetando que aparentemente la persona que sale en el vídeo se parece a mí y vamos a estar haciendo una breve reflexión sobre lo que es la espiritualidad lo que nosotros hemos interpretado o hemos definido como espiritualidad lo que nosotros entendemos que es espiritualidad y vamos a establecer algunas diferencias usted cree verdaderamente que ustedes y rabas en dravacanda brincar saltar en grifarse llorar eso es esa es la obra del espíritu santo o sea realmente la obra del espíritu santo está limitada a hacernos llorar hacernos hacer que nuestro cuerpo reaccione ante su presencia sea con llanto con grito con tiras el suelo con ese tipo de cosas no vamos a analizar eso vamos a esto pero antes vamos a ver este vídeo se lo subieron mi gente de arrecia y subieron este videíto yo creo que soporte que está en el vídeo mi hermanito soporte no importa que sea él yo lo quiero mucho pero hay que aclarar unas cuantas verdades vamos 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 a verlo de nuevo señores vamos a verlo de nuevo aquí hay recién pone de que la unción del motorista ustedes saben en cura o sea que tome mero son una chelcha son una cura entonces ahora sí vamos a ver el vídeo yo creo que soporte creo que soporte mi locura que está que está aquí se sube el motor yo creo yo creo que soporte yo creo que soporte que está ahí antes de ello ustedes han que yo quiero mucho soporte no pero obviamente nosotros diferenciamos muchísimas cosas no que somos no que estamos de acuerdo sino que tenemos la madurez suficiente ambos de estar en desacuerdo pero no perdernos el respeto mutuamente aunque no me respeta porque me dice chule tú pero bueno la gloria de dios miren soporte así como ustedes lo ven la la vez que yo tuve la oportunidad de conocerle sentarme con él hablamos de la palabra y soporte tiene mucho contenido bíblico mucho contenido bíblico chamacito está consagrado a las escrituras pero que sucede él al igual que yo creció en ese ambiente pentecostal donde se interpreta que eso es la espiritualidad que eso es ser espiritual que ser así es ser espiritual y yo he analizado mucho el tema de la espiritualidad dentro de la religión cristiana porque la la espiritualidad dentro de todas las religiones es algo muy ritualista y está muy limitada en el caso del cristianismo la la espiritualidad es como un discurso es un discurso muy coherente muy racional muy apropiado pero pero en sí no 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 se practica como tal es un discurso que no sé que no se lleva a la práctica de forma esencial no y en el en el desde el punto de vista pentecostal que es que es que el movimiento pentecostal para mí es el movimiento más espiritual dentro de todos los movimientos protestantes porque es el único movimiento que le da el protagonismo a la obra del espíritu santo aunque también esto se presta para que se malinterprete lo que es esa obra del espíritu santo no que es lo que estamos abordando aquí o sea realmente yo puedo decir yo debo de admitir o decir mira eso es el espíritu santo por ejemplo si yo hago una parodia y en la parodia como la que yo hago en mi instagram síganme en instagram en tiktok síganme en todos los lados por favor yo vengo y abro una lengua o o hago así yo me estoy burlando del espíritu santo porque entiendo que realmente esa es la obra del espíritu santo o sea cristo murió en la cruz y nos dejó al consolador para hacer eso para yo hacer ese tipo de cosas que está haciendo no sé si es soporte pero creo que es soporte en ese vídeo corriendo montándose en un motor sobándose la cabeza alaba 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 esto aquello lo otro no no señores incluso ese tipo de cosas ese tipo de comportamiento el apóstol pablo lo condena el apóstol pablo lo condena en en primera los corintios capítulo 13 si no mal recuerdo o capítulo 12 vamos a buscarlo el apóstol pablo condena todo aquello que se hace que produce confusión entre los que no son creyentes es decir lo que se hace en el servicio o en la celebración en el culto en la reunión tiene que ser de plena comprensión para aquel que es un neófito para aquel que para aquel que ni siquiera conoce la fe para aquel que ni siquiera está identificado con la fe lo que sucede ahí tiene que ser comprendido por él entonces si tú interpretas que es en la locura del espíritu santo también está mal interpretando las escrituras porque cuando pablo habla de que su mensaje para muchos es locura o para el hombre natural es locura se refiere al al hombre natural griego el típico griego que es pensador que es racional y que no comprende como el propósito de la existencia está vinculado a recibir la fe de un salvador judío de un mesías judío me entiende y que ese mesías supuestamente resucitó y ahora está con el padre y que si yo que eso dentro de la mente de un racionalista griego eso es una locura entonces venir con esta predicación parecería una locura pero el apóstol pablo no está hablando de que de hacer cosas confusas de hacer cosas que generen confusión en medio de la gente entonces aquí está el 12 señores el 14 perdón porque hay que hablar del don de lengua el 14 no el 14 el 14 porque el 13 habla del amor verdad y es el 14 que habla de hablar en lenguas no oiga lo que dice aquí el 13 señores miren esto dice seguir el amor procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas pero más que profeticéis porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación que está diciendo el apóstol Pablo que está diciendo el apóstol Pablo el apóstol Pablo está diciendo aquí que lo más importante lo que edifica al pueblo es lo que el pueblo puede discernir y entender ok más vale el que profetiza porque una profecía es clara y se entiende pero el que habla en lengua habla misterios para sí mismo entonces lo que más edifica a la gente es lo que se hace dentro de la comprensión de todo el que está ahí de todo el que está ahí ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas que os aprovechará si no os hablaré con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara si no dieren distinción de voces como se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara y si la trompeta diera sonidos inciertos quien se separará quien se preparará para la batalla así también vosotros si la lengua si la lengua no diera palabra bien comprensible oiga bien palabra bien comprensible como se entenderá lo que dices porque hablaráis al aire tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado o sea todos los idiomas tienen un significado no sirve de nada yo hablaré lengua y que eso no tenga un significado pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla oye eso seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí así también vosotros pues que anheláis dones espirituales procurad abundar en ellos pero para procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia entonces el énfasis si seguimos leyendo vamos a terminar lo mismo el énfasis del apóstol Pablo es en que la gente entienda lo que se está haciendo para que pueda ser de edificación para todo el que está ahí pero que es espiritualidad dentro de nuestro movimiento pentecostal un hombre espiritual es un hombre que casi no se ríe que tiene los ojos chiquitos porque se la pasa orando y te mira de esta manera y te habla cuando está cerca de ti te habla bajitico te habla despacio siempre tiene como un misterio guardado es un hombre espiritual entonces cuando ora ora por la gente y la tumba y tiene pone una voz como como modulada tiene par de videos de que 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 jaló un pie y el pie se enderezó de que que el milagro tal que el Espíritu Santo hizo aquello que lo otro que se yo que entonces vive como con esa apariencia y cuando predica te hace llorar te hace brincar te hace entonces ese es un hombre que es espiritual es un hombre que tiene la unción si es un hombre que se ríe mucho que es muy honesto que es muy sincero que no tiene un manejo ese supuesto manejo entonces es un carnal por eso dicen que yo soy un carnal la gente desconoce la vida espiritual que yo llevo la vida de porque en mi vida espiritual está ligada a mi honestidad y mi integridad personal ok para mí para mí todavía no es íntegro el yo fingir un personaje ante el mundo de que yo soy un ungido y detrás del personaje yo soy un delincuente a mi no me cuadra eso esos números a mi no me cuadran a mi ese jueguito ese jueguito no va conmigo yo no juego ese jueguito eso no va conmigo yo no me identifico con eso ni camino así por eso todo lo que lo hago lo hago desde desde lo que yo soy de forma genuina yo soy una persona jocosa soy una persona alegre soy una persona pícara ese soy yo ese soy yo y eso a mí no me resta ni me quita profundidad espiritual no me resta ni me quita unción ¿me entiendes? por eso cuando la gente me ve ministrar se sorprende dice yo no pensaba que este tipo era así porque están pensando en el prototipo que le vendieron del ungido y yo le voy a decir algo y le voy a advertir téngale miedo a esa gente a esa gente que presume ser más espiritual de lo de lo de lo de lo de lo prudente téngale miedo esa gente dice que no se ríe porque pierde la unción si se ríe o sea téngale miedo a esa gente que esa gente ocultan cosas que usted no se imagina entonces familia si Dios verdaderamente se mueve si el Espíritu Santo verdaderamente se mueve el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo tiene que ver con hacer que nuestra vida sea fructífera en él que nuestra vida produzca de forma genuina los frutos que vienen de él amor paz todo eso paciencia todos esos frutos que describen las escrituras eso es lo que yo debo de reflejar en mi vida esa es la evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo no es si yo hablo o no hablo en lenguas es si yo tengo esos frutos porque yo conozco muchos delincuentes llenos de demonios que hablan en lenguas la evidencia real es los frutos que mi vida expresa y manifiesta de forma genuina ¿me entiendes? ahí es que yo sé que el Espíritu Santo está con una persona y esa es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo a llenarme de esos frutos a hacerme fructífero en él y es la pregunta que te hago de ahí para adelante que tú tienes que medir tu paritualidad a mí no me diga a mí cuánta corbata tú tienes cuánta falda tú tienes no me diga a mí qué tan fuerte tú jamaqueas la cabeza no me diga a mí qué tanto tú llores en los servicios déjame ver tus frutos déjame ver tus frutos porque los frutos de la mayoría de esta supuesta espiritualidad superficial son de plástico son 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 como se llama eso son frutos de poligoma son frutos de poliestireno de espuma de poliestireno esos son los frutos de ellos son frutos de mentira no son de verdad ¿me entiende? entonces vamos a reflexionar sobre esto familia y vamos a buscar de forma honesta y genuina una verdadera espiritualidad suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido Dios te bendiga de manera muy especial